Radio TV.mx presenta Lo que ellos piensan Con Laura Estrada Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Es un placer saludarlos. Yo soy Laura Estrada y feliz de que conecte con nosotros aquí en su programa Lo que ellos piensan. Bueno, imagínense nada más dónde estoy y ya nada más si usted ve dónde estoy se imaginará quién es mi próximo invitado aquí en este programa. Para mí es un honor, es un verdadero placer de verdad presentarles en este programa en Lo que ellos piensan a un hombre polémico, un hombre noble, un hombre muy trabajador, un empresario muy afamado aquí en nuestro país. Y bueno, no me queda más que presentarles a mi querido y admirado el doctor Rafael Herreras. Rafa, muy buenas tardes, días, noches. ¿Estoy exagerando en lo que dije? Muchísimo, muchísimo. No, la verdad sí, yo soy bastante normal. Digo, vivo en un mundo complicado que es el mundo de los toros y sí, es demasiado, hay demasiada vanidad, demasiada golatería entre los que aquí de esto vivimos. Algunos no viven de esto, pero participan. En fin, es un mundo… ¿En dónde estamos, Rafa, ahorita? En la Plaza Toros México. ¿Sentados en dónde? En un palco de la empresa. Oye, que aquí se ve muy bien, ahora sí que, como dice, es una frase, ¿no?, que dicen que se ven muy bien los toros desde la barrera. Sí, esta no es la barrera, la barrera… La barrera está allá, pero aquí… Hay gente que dice que se ven lejos, hay gente que le gusta estar en primera fila, más que por ver de cerca, porque los vean a ellos, ¿no? Es un espectáculo en que el público es protagonista también. Así es. Oye, Rafa, este programa, a mí me gusta mucho destacar todo lo que se tiene que pasar y todo lo que ustedes, empresarios, hombres poderosos, hombres que han trabajado toda su vida, de qué manera han logrado todo esto, porque nos ven en este programa hombres de todas las edades y personas de todas las edades y es bien importante recalcarle a los jóvenes, a la gente que nos ve, que nada es fácil en esta vida. ¿Qué te ha costado a ti, Rafael Herreras, llegar hasta este momento? La verdad, llegar no costó mucho, porque a mí me invitaron al consejo cuando era una empresa y yo daba mi opinión, no mis consejos, mi opinión, y luego ya me puse al frente, luego con el tiempo compré la empresa y aquí he estado, ¿no? Ya un poco cansado, pero seguimos en esto dándole. ¿Qué son esas cosas? Lo dices muy rápido, pero imagino que esto ha sido a través de los años. ¿Qué tanto has tenido que aguantar? ¿Qué tanto has tenido que pasar? Porque nada es fácil y mucho menos obtener pues esto que tienes, que muchos quisieran. Eso sí, eso sí, eso sí, lógico, hay envidias, yo digo que la envidia es el único pecado que no tiene retribución, y en este ambiente hay mucha, y mucha en todos los sentidos, entre los taurinos, entre los ganaderos, entre los empresarios, y realmente que ahora mismo que tenemos tanto contra, estamos demostrando la poca unión que tenemos los taurinos, somos poco unidos, somos un gremio poco unidos. Se complican entre ustedes, ¿cuál es esa complicación? ¿Qué es lo que tienes que tolerar? ¿Con quién tienes que lidiar? Independientemente de empresarios, ganaderos, ¿qué es lo...? Bueno, si hablamos de unión, yo creo que yo también podría decir que en el medio donde estoy casi no hay unión, pero tú, ¿a qué te tienes que enfrentar, mi querido Rafa? Pues realmente todos queremos el primer lugar en lo que sea, ¿no? Al final de cuentas, sobre todo toreros y ganaderos, todos quieren tener el mejor día, el supuesto mejor día, el supuesto mejor horario, el supuesto mejor cartel, en fin... El crédito en el cartel... Lógicamente no, es decir, el fulano quiere torear, pero no quiere con este otro y el ganadero quiere que torear este otro. Son complicaciones que ese es el único malo que yo veo en esto, debería ser más natural y nosotros mismos lo hacemos no tan fácil. Y tú, ¿qué haces ante eso? ¿Negocias con los empresarios o con los toreros mismos? Oye, bájale, ¿qué les prometes, qué no les prometes? ¿De qué manera los convences? Porque ha de ser de verdad dificilísimo, porque aparte toreros son divas. Sí, mira, todos los toreros tienen representantes, unos uno, unos dos, unos más, y normalmente hablas con los representantes y estos son los complicados, porque sobre todo todos hablan en plural, es que nosotros queremos y nosotros, y eso me cae fatal a mí. Y luego es conjuntar las necesidades o las ganas o los gustos de cada quien o de todos, para poder hacer que al final de cuentas nuestro propósito y nuestro... Al único que debemos darle gusto es al aficionado, al cliente. Es decir, en todos los negocios del mundo se trata de darle gusto al cliente, y aquí no, aquí queremos darnos gusto nosotros mismos. ¿Negocias entonces con los empresarios, con tercera persona, no con los apoderados? Empresarios somos nosotros, somos los que arriesgamos. Exactamente. ¿Pero ha valido la pena tu arriesgue o de repente cuando dices, híjole, ¿por qué aposté por este? Sí, hay momentos que ha valido la pena, porque al final te digo que yo soy poco materialista, que a veces no... la cuestión económica no es gratificante, pero el resultado artístico sí, y uno disfruta el resultado artístico, no tanto el económico, ahí ves que te va bien y lo ideal es que te vaya bien en las dos partes. Claro, claro. Rafa, ¿qué tan difícil es llegar a donde tú has llegado en este momento de tu vida? No, bueno, oye, no es llegar, es que piensan que esto es como el dueño de tal empresa, no, esto no he llegado a ningún lado, es decir, he trabajado, he hecho una labor que es dar corrida de toro, dar espectáculo taurino, pero no es llegar a tal... Es trabajar. Sí, es trabajar, no hay una meta, a ver, como una empresa la meta es que te vaya bien en tu negocio, aquí yo conjugo la afición, como aficionado a los toros, a la parte empresarial, que es donde a veces te puede ir muy bien en el resultado artístico, pero muy mal en el económico, y eso es lo que no entienden. Claro, yo te lo pregunto, Rafa, yo insisto en esto porque muchas de las personas que nos ven en este momento, me imagino que piensan que todo es fácil en esta vida, pero yo creo que, bueno, no creo más bien, todo cuesta y la verdad sí cuesta muchísimo, como tú bien dices, o sea, obviamente trabajando, pero sí me gustaría que a esas personas que nos ven, que les des como, no consejo, pero sí tres tips para poder ser un hombre triunfador, yo te considero así, tú eres muy sencillo, muy humilde y no te gusta decirlo, yo así te veo. Gracias. No, yo creo que lo primero es, ¿cuál es el propósito? Al final de cuentas, los negocios, todo es crecer, aquí no puedes crecer más de lo que hay, porque no puedes meter 60 mil gente si no más caben 40 mil, es decir… A lo que yo me refiero es que has trabajado durante muchos años de tu vida, has trabajado durante muchos años de tu vida y te has enfrentado a muchísimas cosas, eso es para mí un arduo trabajo y el ser constante, el lidiar con muchísima gente, pero siempre teniendo muy claras tus metas. Te has enfrentado, me imagino, a muchísimas cosas, ¿qué es lo que te hace o te hizo seguir adelante para llegar hasta este momento? Pues te digo, la verdad, mi afición por la fiesta, yo soy aficionado antes que empresario y disfruto mucho, disfruto mucho, cuando un toreo está bien, disfruto mucho los toros, disfruto el campo, el campo lo disfruto enormemente, ir a las ganaderías y ver los toros, disfruto cuando la gente está contenta, eso también me llena muchísimo y realmente creo que estoy completo en eso, te digo, no puedo aspirar a más porque no hay más, pero al final de cuentas a realizar lo que está pasando, sobre todo este año que se está formando una temporada impresionante, que todos los comentarios quitan dos o tres periodistas amargados, de ahí para allá todo ha salido bien. Oye, pero dime una cosa, disfrutas tú absolutamente de todo, ¿tú te encargas como empresario de ir también a, ahora sí que, a buscar el mejor ganado? Pues mira, yo soy como mandadero de los torreros, el ganado lo escogen ellos, yo voy a verlo porque disfruto el campo, uno y me salgo un poquito aquí de la ciudad, pero los torreros escogen y uno va a ver si están de acuerdo a las necesidades de la plaza, pero yo no, yo como les digo a los ganaderos, yo compro los toros que quieren los torreros, no los que yo quiero. Ah, ok, mira ese es un buen dato, no sabía, pero te gusta el buen ganado. Pues sí, bueno, cuando sale bueno, pero como les pregunto a los toros cómo va a salir, no me contestan. Rafa. Pues sí, que es que… Oye, Rafa, oye, bueno, vamos a un corte y yo te pido por favor que al regreso del corte te voy a hacer una pregunta, por supuesto que eres aficionado a los toros como mucha gente que nos está viendo, pero otros no, también te has tenido que enfrentar a asociaciones que están contra el maltrato animal y todas estas cosas, ¿me lo respondes después de este corte? Seguro que sí. Muchas gracias, querido Rafa. No se vayan, regresamos después de este corte aquí a lo que ellos piensan, feliz de la vida, con el doctor Rafael Herreras. Lo que ellos piensan, regresamos. Vétal de Veteolos. Vétal de Viteolos. La vida de Vaito. Vétal de Veteolos. Vítal de Veteolos. Casi que es por la madre de Veteolos. Lo que ellos piensan Continuamos Amigos, qué bueno que continúan aquí en Lo que ellos piensan Yo feliz de la vida, de verdad Aquí en el palco de honor Con el doctor Rafael Herrerías y la verdad la plática Está fabulosa, si ustedes Estuvieran en los cortes, de verdad que creo que Pagarían por escuchar todo lo que Todo lo que platicamos Aquí en corto Antes de irnos a un corte, si nos acaba de conectar De conectar con nosotros Yo le pregunto al doctor Rafael Herrerías Que obviamente, independientemente de la Fiesta, de la fiesta brava De la fiesta de toros, que a muchos Les encanta, a mí ya me empieza Bueno, que a muchos les encanta De repente hay asociaciones Hay personas a las que no y están en contra Del maltrato animal Y también a estas personas El doctor Herrerías ha tenido que enfrentarse Y sacar la cara ¿Qué hay de todo esto, mi querido Rafa? Pues sí, es una cuestión política Más que real Sí habrá gente que le guste cuidar a los animales Que los cuide, que no le gusten los toros Que no venga Pero no ponerse a luchar en contra de las cosas Que tienen una tradición y una Antigüedad y que genera Tanto empleo, tanto arte Sobre todo arte La fiesta de los toros genera músicas, genera escultura Genera poesía, genera literatura Genera muchas cosas Al final El maltrato animal No te voy a dar explicaciones científicas Pero es mínimo El mural del dolor de un toro de Lidia Es mínimo Para lo que se dice Yo en mi casa En tu casa tengo dos hijos Uno que le gusta mucho los toros Y una que no le gusta nada A ella no No viene No viene ya Pero no está en contra Cada quien en su vida Es decir Es cuestiones políticas Pasó lo que pasó Si no pasa en Barcelona Aquí no somos copiones Somos un país copión en ese sentido Y buscamos lo malo Al final de cuentas Los manifestantes Hay veces que son los mismos Que se manifiestan en contra de los toros Que en contra del aborto Que en contra de Son los mismos que les pagan Ciertas entidades políticas Para llevar agua a su maíz Rafa, tú dices que Que casi no sufre el animal El toro ¿Por? ¿Están preparados? Perdón si esta es la pregunta correcta ¿El toro está preparado para Para que lo maten Para una corrida? O como No sé cómo aplicar la pregunta Mira, sí No es que esté preparado Es una raza Que se crea con ese fin Al final un toro de Lidia Lidia es el toro que viene de la plaza Vive más del doble De un animal de abasto Del que va al rastro Para comer Y el toro La carne es mejor Que un animal de abasto Vive más del doble En las mejores condiciones Que cualquier animal En las mejores condiciones Y eso hay Hay documentales Y hay programas Que lo pasan cada ocho días Es decir, vive en una Una estatus Impresionantemente bien Y lógicamente sí Sufre de los 20 minutos Que dura la corrida Sufre 3 o 2 minutos El umbral del dolor Es como si te pones los aretes Que tanto te duele No pasa nada Es decir, si sangra Bueno, todo el mundo Ha tenido una herida Y no pasa nada Absolutamente Y el toro se muere Como se mueren los animales De abasto Y aparte genera Genera la comida Entonces te digo Cuando un toro Que matan aquí En la Plaza de Toros Sirve, digo Perdón que lo diga De esta manera Sirve después Para que uno lo coma O qué hacen con los toros Que mueren aquí en la plaza Sí, se venden Y la carne es muy cotizada Claro, es una carne cotizadísima No me digas eso Rafael Herrerías Aquí hay un rastro En la plaza hay un rastro Y aquí los destasen Y los muelen Y las pieles sirven Como cualquier otra Y la carne es muy muy buena Es decir, aquí la gente Que vende la carne Hay colas para comprarla No me digas Esta es una revelación Que yo sabía Que cuando un animal Lo matan De una manera salvaje La carne es más dura No es bueno comerla Pero de esta Dices que sale muy buena Buenísima Y cómo matan A las ovejas En los rastros Y a los mismos Bovinos En los rastros Cómo matan Cómo las pescas No son acaricias Verdad Ni con somníferos Es decir Es un espectáculo Además crean Fuentes de trabajo Crean entretenimiento Hay mucho a favor Pasa que Te digo que Si estuvieran más unidos Los taurinos No pasaba nada Pero estamos desunidos ¿En qué sentido? ¿Por qué están desunidos Los taurinos? ¿Quién es ese círculo De los taurinos A los que te refieres? ¿Quiénes son Los que marcan Esa desunión Entre ustedes? Pues los propios ganaderos Los propios empresarios Los toreros Los subalternos Es decir Cada quien quiere Quiere lo mejor Para ellos Aunque tenga que ser El daño del de enfrente Muy mal Pues sí Lógico ¿En qué no se ponen De acuerdo? En la vanidad ¿En el ego? ¿El orgullo? ¿O qué? Cada quien quiere Lo mejor Como te dije al principio Cada quien quiere El mejor día El mejor torero El mejor ganado Todos queremos lo mejor El mejor precio La mejor entrada La mejor plaza En fin Todos queremos Lo que no tenemos Fíjate Qué punto tan importante Todos queremos Lo que no tenemos ¿Y cuándo lo tienen? Lo disfrutas ¿Por cuánto tiempo? Pero el problema Es que luego Hay gente que lo disfruta Por quitárselo al otro No por ejercerlo Si yo ya le quité Esto al de enfrente Soy muy ¿Y qué? ¿Y qué gano? Pero eso es algo natural En el hombre ¿No Rafael Herrera? Pues en muchos Yo por lo menos Yo estoy ser envidioso Sí, eso lo sé Eso lo sé Eres un Eres Sí, eso me queda clarísimo Tú no eres envidioso Eres un hombre noble Obviamente no creo Que a él le guste Hablar de sus cualidades Yo sí me atrevo a comentarlo Eres un hombre noble Eres un hombre Apoyador Siempre estás Ayudando a las personas Que recurren a ti Y eso habla muy bien de ti Por eso te aprecio mucho Rafa De verdad Y para yo entrevistar a alguien Tengo que admirarlo Y ese lado Como persona Ese lado humano De verdad Siempre lo voy a agradecer Y siempre te lo voy a reconocer Pues mira Aquí en el medio Te abrimos al contrario Creen que soy el ogro Soy el malo Porque lógico No le puedo dar gusto A todos Entonces al que no le das gusto Eres muy malo Y al que le das gusto Eres bueno O al que le das gusto Y no lo complaciste O le fue mal Es que no me diste Porque el toro ese No era el que yo quería Siempre pasa eso Como es un mundo También de incertidumbre Que no es natural Porque hay porcentajes Muy altos Sobre todo en los toros De las ganadillas buenas Cuales van a tener Buen resultados Pero los ganaderos Quisían que sus toros Fueran los mejores Claro Es complicado pensar Que alguien quiere Que vaya algo malo Claro Y a final de cuentas Para que haya a final De un resultado exitoso Y un buen resultado Como siempre lo hemos visto ¿Quién, alguien cede O de qué manera logras Logras esta fiesta? Porque de verdad O sea, no es fácil O sea, la gente puede llegar Y sentarse Pero no saben Qué hay detrás De todas las negociaciones De toda esta fiesta Que se planea Con muchísimo tiempo De anticipación Y con mucho amor ¿De qué manera se logra eso? Después de tanta desunión Entre ustedes Sí, lógico es cediendo Porque al final Oye, hay ciertas reglas O ciertas bases En las que tiene uno Que aceptar Si yo quiero pagar Cuatro pesos Y el señor no quiere Quiere ocho Bueno, a lo mejor Negociamos en seis Y esa es parte de esto Y si quiere el día ocho Y yo quiero el día diez Pues a lo mejor El día nueve es correcto Es decir La cosa es que no Tenga la razón ninguno Porque lógicamente Tiene la razón El que más El que más convoca Si hay un toreo Que quiere el día ocho Y es el toreo Que más gente viene Pues se le da el día ocho Lógicamente Y al otro Le va a dar envidia No estar el día ocho Entonces hace una guerra Para Claro Qué horror O sea, como artistas Como divos Más que divos No, yo trabajé con artistas Tú lo sabes Y prefiero La más humilde De las artistas Que al A la más Grande de las artistas Que al más humilde De los toreros No, pues Rafa Repíteme eso Que prefiero A la más grande De las artistas Que al más humilde De los toreros Para negociar No, bueno Con eso me voy Un corte Qué maravilla de frase Con eso me voy Un corte Yo le pido Por favor Que no le cambie Porque de verdad Esto se está poniendo Mire, ya está chinita Estoy No le cambie Lo que ellos piensan Regresamos De las artistas De las artistas Lo que ellos piensan Continuamos Todo el mundo conoce al señor Rafael Herrerías como el doctor Rafael Herrerías Y seguramente ustedes tienen la duda, yo la tengo más Rafa, ¿por qué doctor, doctor Rafael Herrerías? Yo soy médico veterinario, soy tecnista Y pues en el ambiente te dicen doctor, ¿no? Y es más fácil doctor que señor empresario, ¿no? Se oye padre también señor empresario De flojera, ¿no? Yo soy profesional, yo me recibí en la UNAM Y entonces soy médico veterinario, soy doctor Y aparte, ¿saben qué es bien importante recalcar? Rafa, de verdad sí lo quiero decir Porque la gente que no te conoce Y que te tiene en otro concepto Eres un hombre polémico, por supuesto Pero no te conoce bien Y de verdad es un hombre sencillo, amable, simpático Pero también sé que cuando alguien no te cae, hay nanita Dios mío, o sea, que los agarren confesados ¿Cierto? Pues sí, mira, la verdad te digo, soy de tolerancia cero Y tengo un defecto muy grande Que es que no sé decir mentiras Tengo que decir la verdad Y a la gente, de las pocas cosas que no les gustan Es que le digas la verdad Y por eso tengo tanto enemigo también ¿Y a ti te gusta que te digan tus verdades? Por supuesto, yo prefiero hablar con la verdad Pase lo que pase Si no, estás mal, ¿no? Yo creo que la gente que le va bien es porque dice la verdad Es decir, tú no puedes vender un producto a base de mentiras Bueno, perdón que difiere en ese comentario Digo, bueno, se da en muchos casos En muchas televisoras y en muchos productos Y en muchas artistas, cantantes y demás Sí, sí se puede Sí se pueden vender productos Que no sirvan Que sean productos de... Bueno, pero al final yo estoy hablando más que de vender productos El trato, porque estás hablando que si la gente no me conoce Lógica, aquí que soy, tengo fama de malo, pues sí Porque digo las cosas como las siento Que no digo la verdad, digo mi verdad O lo que yo siento A lo mejor mi verdad, estoy equivocado Puede pasar, pero es lo que yo pienso Claro Que es lo más válido, ¿no? Porque bueno, imagínate que todo mundo pensáramos igual ¿Qué sería? ¿Maravilloso o aburrido? Pues aburrido, yo creo Pero al final es, por ejemplo La fiesta de los todos es un espectáculo subjetivo El arte es subjetivo A ti te puede gustar una cosa y a mí no Y podemos discutirlo Claro A ti te gusta como pinta Pedro Y a mí me gusta como pinta Juan Y a ver quién tiene la razón Cuestión de enfoques y cuestión de gustos Claro, por eso te digo Yo mi rollo es que digo la verdad o mi verdad Y hay gente que no le gusta que le digan la verdad Totalmente de acuerdo contigo En eso estoy totalmente de acuerdo contigo Porque así pienso Oye, Rafael Herreras, amigos Sé, la verdad sé Porque en el medio en el que me desenvuelvo Rafael trabajó muchos años en Televisa Y conoce a un sinfín de estrellas De artistas, de celebridades Y no es raro ver al doctor Herreras Comiendo en los mejores restaurantes Que tiene esta ciudad Igual con una, igual con otra, igual con otra Pero quiero que sepan que el doctor Herreras Es un hombre casado Es un hombre felizmente casado Casado Casado, ¿qué dije? Felizmente casado Rafa O sea, ok, es un hombre casado Ok, es un hombre casado ¿Y tienes cuántos años? Treinta y siete Felizmente casado Treinta y siete Treinta y siete años, Rafael Herreras Así es ¿Cuatro hijos? Tres Tres Dime por favor, para durar estos treinta y siete años de casado ¿Cómo le hace? Ya tengo una primicia en mi vida personal Y lo discutí hace poco con un torero figura Que me empezó a decir tonterías Le dije que mis treinta y siete años de casado Con una fiera y que yo soy otra fiera Es porque no discuto tonterías No discuto tonterías Si un día no llegas a dormir a casa O llegas tarde Ah, te dicen de cosas No discuto Bueno No llegar a dormir no es una tontería ¿Verdad? Estoy hablando de tonterías Las cosas ¿Qué son tonterías para usted, señor Herrera? Las cosas triviales Oye, dejaste prendida la luz Dios no fue Te dije que carrenó y quería pollo Tonterías Son las cosas tontas Discutir las tonterías te lleva a cosas mucho más altas Exactamente De una cosita se puede hacer un gran problema Si tú sigues la onda Mencionaba que Constantemente se te ve comiendo con alguna actriz Amiga Yo sé que tienes muchas amigas ¿Tu esposa es celosa? Pues yo creo que está un poco acostumbrada Tengo muchas amigas Tengo amigas Y disfruto mis amigas Y como, ceno con amigas Y no pasa nada Porque somos amigos Y pueden ser conocidas o no conocidas Pero al final de cuentas Es un respeto No tiene por qué No tener amigas hembras Porque Oye Yo he comido contigo No pasa nada Es decir, no No tiene nada que ver Una comida Un desayuno Una cena con una amiga Mujer No pasa absolutamente nada Ok, por ti no pasa absolutamente nada Pero eres un hombre Y lo digo con todo el respeto Que te mereces Me quedo Rafa Eres un hombre atractivo Eres un hombre interesante Y no dudo En ningún momento Que alguna de tus amigas O conocidas Hayan querido otra cosa contigo Más allá de la amistad Pues yo creo que no Porque te digo Las que son de verdad Tus amigas No Porque al final de cuentas Por eso Por eso existe la amistad No tengo amigas casadas Y tengo amigas Con familia Y los esposos Saben que estamos Comiendo Cenando Y eso Y no pasa nada Es decir Cuando hay lealtad Ya Esa es la palabra clave No pasa nada Es decir No tiene nada que ver Porque tienes que contar cosas Que a lo mejor no Cuentas en tu casa O De ese tipo No disfrutas otras cosas Hablas de trabajo Hablas de O pides una orientación O te piden una orientación No No lo veo complicado eso A mí me da Yo lo vería complicado Yo no es que sea celosa Pero sí un poco egoísta En ese sentido A mí me da mucha curiosidad El pensar en ¿Qué le dice a tu esposa? Ahorita vengo Voy a cenar con una amiga ¿Y qué te dice? No bueno No digo Ahorita vengo Me voy Y luego Digo ya llegué Vengo de cenar con esto Para que lo No así tan Ven voy a comer con mis amigas ¿No? Sí Como no Sin problema Sí ¿Qué va a hacer? Voy a comer con fulanita O con menganita Y no pasa nada Ok Pero no Nada que ver Oye tengo Hay gente que admiro mucho Del sexo femenino Y que somos amigos Y no pasa absolutamente nada De alguna manera De alguna manera De alguna manera digo Bueno yo Yo por supuesto Que te conozco Y por supuesto Que creo en ti Pero yo me imagino Que de alguna manera No te has sentido En estos 37 años de casado No te has sentido Como que tentado Atraído Por alguna mujer Vaya Te lo digo Como se lo preguntaría yo A cualquier caballero Como a mi productor Que él sí En varias ocasiones No sí Lógicamente Hay mujeres que me atraen Muchísimo Como mujeres Pero también sé respetar Digo soy gente respetuosa Respeto mi casa Es lógico Si no respetara mi casa Andaría ahí por ahí Pero la respeto Y no pasa nada Te digo que sí Hay mujeres que me atraen Como mujeres Pero también Tengo una situación Un estado civil distinto Entonces no puedo hacer nada ¿El estado civil De un hombre Frena Para sentirse atraído Por una mujer? No Yo creo que eso es Cuestión hormonal No tiene nada que ver El estado civil Si te gusta alguien O no te gusta Al final Oye Me puede gustar Leticia de España Y Pues sé que no hay posibilidades Pero le puedo admirar Como mujer Ahorita que dices Que admirar como mujer A mí también me parece Una mujer bellísima Y muy inteligente ¿Qué te atrae De una mujer Rafael Herrera Además de la inteligencia? Pues no Es que fíjate que yo les digo A mis amigas Mis amigas Que a mí me gustan Las mujeres De aquí Para acá Si no puedes ¿La frente? No Lo que hay adentro De la frente Si no puedes tener Plática Y hablar de cosas Y eso lo demás No sirve para nada Es decir Que haya Algo de entendimiento Para que poder tener Esa relación también Una conversación Claro Si no hay eso adentro Que da lo mismo Que estén cuerísimos O que no A mí eso en lo personal No A mí me gusta La inteligencia Lo que hay dentro Pero si volteas Si ves pasar a una mujer Con curvas Definidas Por decirlo De alguna manera Bueno Imagínate Si una vez Que estaba en el fútbol Y esto Me preguntaron Porque estábamos Haciendo un trato Con el fútbol De Costa Rica Y me preguntaron Que como veía Le dije Que para mí Lo mejor que tiene Costa Rica Es Maribel Guardia Y porque es una mujer Que me fascina Como hombre Y además Tiene un corazón Amplísimo Pero hasta ahí La admiro Y la respeto Y ya Y ya Y ya Oye Mi querido Rafael Herreras Si a ti te dieran Si yo te diera el don De ser invisible Por un día ¿A quién seguirías? ¿Qué harías? ¿O dónde te meterías? Híjole la cara No sé Solo lo tienes por un día Soy poco curioso No sé Híjole No Me lo pregunté Te lo respondo otro día No Hoy No sé Oye A lo mejor ¿A quién seguirías? Que dijeras Ay soy invisible Tengo este día Para seguir ¿A? ¿Estás hablando Hombre o mujer? A quien quieras Tienes el día Y yo te doy el don De ser invisible Y tú sabrás Pues a lo mejor A Carlos Slim Para ver qué hace Y todo Dónde anda O qué hace No Para ver cómo le hace Para ver si Poder hacer algo Chocalas Chocalas Te acompaño Pues sí No Una cosa así ¿Te gustaría Escuchar alguna conversación De alguien? Pues sí Tengo Tengo mucha admiración Por gente de ese tipo Gente que llega A esos niveles De ¿Admiras a Carlos Slim? Sí Admiro a Miguel Ale Alemania Admiro a Ricardo Salinas Admiro a Mucha gente de ese tipo Que llega a esos niveles Y siguen siendo exitosos Y bien recibidos Por la gente Eso me atrae mucho De De esos De esas gentes No de La gente que triunfa En cualquier ámbito Y que siguen siendo Bien recibidos Así es Eso me parece maravilloso Mi querido Rafa Desafortunadamente Nos tenemos que ir Yo quisiera quedarme A platicar contigo Unas tres horas más Porque tengo mil Cosas que preguntarte Pero bueno Ya me dijiste Que eres un hombre fiel Eres un hombre casado Las mujeres te gustan Inteligentes Si ves buenas curvas De una mujer Los reconoces ¿Qué no te gusta de ti? El carácter A lo mejor A lo mejor me gustaría Ser más Aguantar más Soy un poco tolerante Te digo Pero también Eso te lo va haciendo La vida Empecé a trabajar De muy chavito Y sí Te conflictúa El tener que oír tonterías Me conflictúa Leer o oír A gentes de los medios Decir Tanta barrabasada Sobre todo En mi ambiente El otro No puedo decir Quién tiene la razón Siempre respetar A los que llegan A niveles altos Porque no puede ser Que tal hombre Presidente Sea un tonto Porque es imposible Eso es imposible Que te pueda caer bien O no Es otra cosa Pero la gente Que llega a los niveles altos Hay que respetarla Así es Tienes absolutamente Toda la razón ¿Estás satisfecho Con lo que has logrado? Sí En la vida Sí Tengo yo Con la familia Estoy fenomenal Mis hijos Perfecto Creo que Tengo No soy materialista No soy ambicioso Creo que Tengo De más Y lo disfruto Completamente Eres un hombre Dadivoso Pues no tanto Dadivoso Digo Si soy Haz de cuenta Me voy a un restaurante Y me llevo Lo que sobra Porque me da Coraje Y se lo doy Al chofer O a las sirvientas Eso no quiere decir Que seas Vaya Pero estás pensando En la gente Que eso es maravilloso A los demás Mucha gente Es lo que menos les importa Sí Siempre he pensado En la gente Es decir La gente que trabaja Conmigo Tengo gente que trabaja Hace más de 30 años Conmigo Por algo será No Claro Por supuesto Mi querido Rafa ¿De qué manera Te gustaría Que te recordara? Ah ¿Cómo soy? Ay si no lo puedo cambiar Con la honestidad No puedo Inventarme cosas La gente me conoce Y sabe cómo soy Algunos les caen bien Y algunos les caen mal Pues como Igual Que tampoco me recuerden Me da lo mismo Me da Es lo que les digo Digo Me halaga que me entrevistes a mí Pero yo no soy un protagonista De esto Soy la empresa Tú no vas al cine Y entrevistas al dueño De la sala ¿Verdad? Si lo admiraras Se iría Pero como no lo admiro No y a ti te admiro Por eso vengo Gracias 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 Amigo Rafa De verdad que No quisiera irme Nos tenemos que ir Porque tienes cosas que hacer Y bueno pues Todo tiene un tiempo Este ¿Alguna otra cosa Que tú quisieras agregar? Este Por favor Antes de irnos Querido Rafael Herrera No Gracias Te quitaste todo el tiempo De venir aquí A hablar Hablamos más de mí Que de la fiesta Pero al final Tú no eres taurina Pero bueno Yo estoy a tus órdenes Y gracias Lo que ellos piensan Con Laura Estrada Radio TV punto MX Presento Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV